Durante 40 años, las calles de los barrios aledaños a la Plaza Juan Pablo II servían como estacionamiento de los buses que llegaban en caravana provenientes de diferentes partes del país para concentrarse y escuchar el discurso del ahora presidente, catalogado como dictador Daniel Ortega. El 19 de julio fue completamente distinto. Calles y avenidas principales vacías, pobladores en sus hogares protegiéndose del COVID-19 y un reducido grupo de simpatizantes orteguistas que buscaban sombra en una esquina de la Plaza de la Revolución. En todo el perímetro donde siempre se ha celebrado año con año el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pareció haber mayor cantidad de agentes policiales que los propios ciudadanos. Minimizando el impacto y gravedad de la pandemia del COVID-19 desde tempranas horas del domingo, decenas de simpatizantes orteguistas se concentraron en diferentes sitios del país y realizaron caravanas de vehículos para conmemorar el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, pese a que la vicepresidenta Rosario Murillo anunció días atrás que la celebración por el COVID-19 sería de forma virtual. Desde el sábado, un día antes que se celebrara la Revolución Popular Sandinista, las redes sociales en Nicaragua estaban inundadas de fotos con bandera azul y blanco y con mensajes de protesta ante el régimen Ortega Murillo, debido a la conmemoración del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Desde distintos sectores de la oposición se convocó a una contramarcha virtual para exigir la libertad de los presos políticos y una Nicaragua en democracia. Fotos en las marchas de 2018, videos y mensajes contra el régimen Ortega Murillo circularon en las redes sociales. En la página oficial de Facebook de la Unidad Nacional Azul y Blanco, invitaron a los usuarios a utilizar las etiquetas Contramarcha Azul y Blanco y hashtag Libertad para Presos Políticos. La Campana de la Paz, un monumento que acaba de construir la Alcaldía de Managua, no lució como se esperaba para esta fecha. La obra en la que se más de 29 millones de Córdobas estaba prevista que se inaugurara el 17 de julio, fecha en que Estados Unidos sancionó al hijo del presidente Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega. Este 19 de julio la campana lució descolorida, muy distinta al diseño original que han presentado en los medios de comunicación. Una de las medidas de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del COVID-19 es evitar la aglomeración de personas. Daniel Ortega en teoría está acatando bien esta orientación, puesto que no realizó un acto masivo este 19 de julio, sin embargo siempre dirigió su discurso a los ciudadanos. Lo que significa manejar una economía como la nuestra, tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio, atacada por el imperio. O sea, una cosa totalmente brutal. O sea, un imperio tan poderoso como es, ensañándose en un país como Nicaragua, tratando de hacerle daño al pueblo nicaragüense, tratando de demoralizar al pueblo nicaragüense, tratando de acobardar al pueblo nicaragüense, pero el pueblo ha demostrado en las más difíciles circunstancias que este pueblo no es cobarde, que este es un pueblo valiente. Los medios oficialistas se han encargado de difundir las marchas y actividades convocadas por el Frente Saninista en los diferentes municipios del país, mientras que Ortega se resguardaba desde su casa. En las fotos se puede apreciar a niños y personas de la tercera edad participando de diferentes actividades, la mayoría sin mascarillas, como si el virus no existiera. Esta es la normalidad impuesta por Rosario Murillo. En conclusiones, el orteguismo festejó un aniversario más de la revolución minimizado por el COVID-19.